Presentación del libro de Cristian que se llama Afonestizaje y fronteras étnicas una mirada desde el puerto de Gran Cruz y la primera participante va a ser la doctora Lorraine Cacrú que es doctora en Sociología por la Universidad de Madrid y de Roque trabajó más de 10 años sobre los procesos de cambio en Cuba en particular sobre la identidad política y la relación con el proyecto revolucionario desde un análisis de discursos políticos y académicos y una etnografía de la vida cotidiana del militantismo y de la enseñanza cínica el libro cínica de la Universidad de Madrid No puede ser es maestra de aquí de la Facultad en Social en la carrera de Social y en la de Antropología Histórica y pues va a ser la primera comentarista del texto que estamos presentando y que terminando de aquí pueden por un pequeño descuento y que no pueden por un pequeño descuento y que no pueden por un pequeño descuento y que no pueden por un pequeño descuento entonces la doctora Lorraine Cacrú puede ser Bueno, pues en primer lugar yo recuerdo que quería explicar quizá que no fue así muy variado pero finalmente resultó y quiero que podamos presentar este libro un poquito más fuerte y eso quiero agradecerte con particular porque fue un gran placer y eso es una de las cosas que más me gusta después de esta traducción y quiero también comentar que ese trabajo de traducción no fue un trabajo sencillo de traducción en el sentido que nada más comencé a dar traducción sino que fue como un baillén inconstante porque como es un trabajo antropológico y además es sobre la identidad pues toda la traducción a través del lenguaje era entender las formas de pensar y poder expresar formas de pensar y de analizar muy distintas porque el francés no piensa igual que el español y no se expresa de la misma manera entonces fueron baillenes entre Chris y yo yo y Bernardo García Bernardo García y Cristian mi lectora porque también como no soy hispano hablante también es mi propia lectora hispano hablante pero al final resultó un producto bastante bueno para empezar pues a mí me va a tocar la parte de un poco más formas de comunicación del libro a partir de los capítulos ver cuáles son un poco los temas que desarrolla cada capítulo para empezar ¿cómo podríamos definir este libro de Cristian? pues podríamos definirlo de diferentes maneras pero yo creo que el título que escuchó para ese evento de la etnicidad en la ciudad me define bien su trabajo de manera transversal y en particular en esta obra que es un análisis de la etnicidad urbana de sociología humana pero con enfoque en cuestiones étnicas y metodologías este libro se compone de siete capítulos y cada cual de los que lo hemos leído nos gusta más un capítulo y más otro pero bueno, yo creo que lo interesante es que cada capítulo ellos se relacionan entre ellos y se explican los otros o sea, no se compren un capítulo solo ni dos juntos separados sino que también hay un libro conductor una muy buena contextualización y varios estudios de caso en primer lugar entonces Cristian nos ofrece una amplia contextualización de la problemática de la cuestión étnica y el afromestizaje en México desde el origen esclavista hacia las migraciones cubanas en particular y sus impactos en la construcción de las categorías de la identidad étnica o racial según si uno lo quiera quiero usar un término o otro en el cual plantea las implicaciones en cuanto a la construcción nacional y la relación con el contexto académico también y en la manera de abordar este tema y él explica también en este primer capítulo que es un capítulo introductorio muy amplio explica su postura metodológica basada en la etnografía finalmente su marco teórico está basado en juntar dos tradiciones de análisis de la problemática étnico-nacial que es la tradición europea y la tradición estadounidense y hacer énfasis en diferentes niveles de la realidad social por un lado las instituciones a través del estudio de las políticas culturales y por otro lado las representaciones de la ciudad desde las representaciones como podríamos decir desde Azuela serían los historiógrafos las vías de turismo los académicos y demás y desde adentro desde los mismos actores sociales o organizaciones sociales el capítulo 2 ya entra más en el tema veracruzano se llama veracruz local del río y se trata de contextualizar la urbe es decir no solamente el cuarto de veracruz sino este conjunto urbano veracruz boca del río plantea entonces ahí el contexto histórico social y esa diferencia de desarrollo tan flagrante entre el cuarto de veracruz ciudad histórica con su centro con sus portales y demás y boca del río que como lo dijo Bernardo hace unos días se parece cada vez más a Miami que a una ciudad de Jarroche plantea este contexto urbano también para hacer énfasis en dos tipos en dos tipos de relaciones diferentes con el turismo son dos énfasis en dos turistas diferentes que luego va a ser para el mismo análisis de las representaciones de lo anterior el tercer capítulo se enfoca en el análisis de las políticas culturales y el impacto que tienen en las representaciones del lugar que puede ocupar lo afro en México desde el nivel global es decir desde las producciones de concepciones globales de identidades culturales como desde el nivel de la UNESCO el nivel del Warford etcétera hasta el nivel local pasando pasando por lo nacional y esta nueva era de la ecología por lo decirlo de alguna manera de la diversidad cultural que se va construyendo porque va construyendo el marco de cristalización de esas identidades como por ejemplo el sonjarocho o el sonjotuno ahí va a ser mucho énfasis en el parque jugado por el nivel por ejemplo que lo veremos más en este capítulo lo que es creo lo más importante para entender justamente esa construcción y el barco es cómo se va ubicando poco a poco en las representaciones cómo se va ubicando el puerto de Veracruz dentro del caribe es decir cómo se va ubicando en el caribe y con esa imagen en la representación del caribe se va construyendo la imagen de la barco a través de esa herencia africana producto del proceso de esclavización el cuarto capítulo es sobre el discurso turístico y historiográfico al primer aviso uno podría pensar que lo que tiene que ver es una cosa con la otra pero sí se relaciona en el sentido que se construye en gran medida este discurso turístico que se concentra en en los discursos en las construcciones historiográficas y viceversa algunos elementos de las historiografías que tienen un discurso a decir se utiliza entonces ahí esos diferentes enfoques son los que mencionaba anteriormente que son los discursos o las construcciones de identidad desde afuera pero que están orientadas a construir las representaciones de las ciudades vinculadas al turismo y a este exotismo o auto de exotismo y cómo vemos la evolución del mismo exotismo a través de las representaciones como lo mostraste en las fotos representaciones de las tarotas del exotismo positivo blanco al exotismo negro cómo es que se construye este proceso el quinto capítulo se llama La Guaca Barrio de Negros y es realmente el primer estudio de caso como tal del libro que es esta etnotación que realizó Cristian en el barrio de La Guaca y lo analiza como laboratorio del mestizaje con este barrio él plantea un ejemplo de un barrio como se construye a través de en primer lugar en una problemática social como un barrio de obrero y cómo esa problemática social se va transformando hacia una problemática cultural étnica o étnico racial ahí sí nunca se dice étnico racial porque pues es que como son dos posturas diferentes por eso prefiero un barrio pero ahí lo interesante pues eso es lo que a mí me interesó en lo personal es esta disputa que describe entre dos líderes del barrio porque como este barrio ha sido pasa de ser un barrio marginal a ser un barrio de primera importancia en las políticas culturales del cuarto incluso a nivel internacional por supuestamente esa herencia de la africanidad adentro del barrio entonces se construye o sea existe una disputa entre dos líderes de organizaciones por la valoración del barrio y los personajes son como muy coloridos diríamos personajes que se llaman mujer el pollo y la otra es la maestra dos líderes podríamos decir comunitarios aunque sean de barrios pero son ese tipo de líderes que ellos dan esas dos posturas respecto al afro en el barrio es decir una postura que defiende lo social y otra postura que defiende lo cultural el sexto capítulo es el capítulo musical se llama rumberos y jarochos africanidad electiva y cultura callejera es este gusto que tuviste siempre por la etnografía callejera ahí no la pudiste dejar de lado y entonces este capítulo lleva las problemáticas de la etnicidad al ámbito musical que por cierto ha sido muy importante en la construcción de la identidad o de lo afro de la identidad comestista en el cuerpo este ahí la rumba y el son jarocho también la salsa este son cargados o están son portadores de diferentes sellos de lo afro que se manejan a nivel de representación o sea lo afroantillano lo afro-caribeño lo afro-hispano o lo afro-latino y esas son las las identidades y categorías que se van a manejar en los festivales como de los historias o sea las que se sentan la valorización la valorización de lo afro-gai está planteada como la proyección en este origen común origen imaginado de un punto en común que es la esclavitud pero de una esclavitud sublimada porque nunca hace referencia a la violencia que significa la esclavitud como es el caso de los dos países por ejemplo en Cuba se hace mucho énfasis en el proceso violento aunque enfovizado pero sí parte de una lucha por la liberación cosa que no está presente en ese caso y con la africanidad electiva se refiere a una identidad escogida autoasignada positivamente mediante un trabajo o sea él lo estudia en el trabajo etnográfico que pasó en las noches de pericones estudiando cómo los músicos tocan y cómo el público recibe esas cosas tocan ahora bien el capítulo 7 que es sobre las fronteras de la dominación retoma con esta noción de frontera étnica de paz usada en este momento para analizar las relaciones de dominación con argumento étnico ya son fronteras de dominación social pero cuyo sustento es el argumento étnico dentro del marco también de la urbe y en particular del ambiente nocturno entonces ahí este capítulo tal vez es el más truculento del libro tal vez chocante para algunos incluso cuando lo estaba traduciendo para así no puede ser porque a veces había transcripciones de transcripciones de muy crudas no tanto de entrevistas sino de notas de observación en la discoteca en la que existe este trabajo de campo en el capés ahí cristian escribió y analizó de una manera muy acertada desde mi punto de vista la sociedad de casta veracruzana como un pequeño una proyecta una muestra digamos de esa sociedad de casta representada en esa discoteca y cómo se superponen los criterios de distinción social con lo étnico el género y lo estético ahí este finalmente para para concluir o sea mi conclusión sobre el libro es que la riqueza de esta obra para mí es esa metodología esa etnografía muy muy fina muy muy delicada de de la de la realidad pero no solamente de la realidad social callejera sino de todos los niveles de esa realidad y esa capacidad que tú tienes de entrelazar esos diferentes niveles de realidad para entender cómo funcionan los actores y por qué hacen lo que hacen esta mirada que está un poco indefinida en el título del libro una mirada desde el cuarto de la de la de la judicia y su título pues finalmente no es una mirada es otra mirada porque que yo sepa no se ha hecho trabajo de este tipo sobre el puerto se ha hecho en otros contextos pero en el puerto no y esta mirada pues es más tu mirada esta mirada muy analítica y musical gracias con el ministro gracias gracias bueno por situación con nosotros Horacio Guadarrama historiador de la universidad de la forma metropolitana cordobés amante de Puerto Veracruz que casi ya le dan la ciudadanía honoraria viviendo en Veracruz varios años trabajando para el IVEC actualmente es investigador del instituto histórico social lleva también a su parte de la revista insignia del instituto y sus resultados de investigación y a continuación nos hará su comentario sobre el libro de Cristo 15 minutos muchas gracias y muchas gracias a Jorge un amigo hace muchos años él dice que soy el único el único ¿cómo es? el único Jarocho nacido en Córdoba yo siempre digo que es el único Jarocho de Buena Cepa nacido en la periferia del barrio de La Huaca y venido antropólogo social y sobre todo Jarocho bueno pues primero que nada muchas gracias por la invitación a Cristian también a Jorge y bueno a todas las gentes que hicieron posible este evento al rato por supuesto ya con todo lo que se dijo bueno no voy a entrar en las cuestiones tanto metodológicas teóricas también me gustaría hacer un comentario más menos ortodoxo más al vuelo un comentario más como lo que fui pensando a la hora de que iba leyendo el libro pero de entrada que se quisiera decir de manera digamos general que el trabajo de Cristian realmente es un gran trabajo me parece que si marca un parte agua en el puerto de La Cruz porque si bien hay trabajos que él menciona que se venían haciendo desde los años por lo menos 80 en que se renueva la historiografía en el caso de la historia de Orteña y Veracruz también en general pero Orteña en particular empezó a haber como un boom de trabajos en el puerto de La Cruz no solamente este trabajo que menciona Cristian que maneja una contrahistoria que es una historia desde abajo desde las que no tenían historia digamos supuestamente hay un dominio de una historiografía digamos más heroica más de los hechos cumbres de la historia local periodista de los grandes hombres de los grandes procesos de los grandes hechos por todos los grandes hechos de los grandes procesos y esta historia que encabezan una serie de historiadores como García León Bernardo García Tren Bonfort y otros pero además ya en los 90 trabajos por ejemplo como los de Genaro Aguirre de la comunicación es muy importante y sobre todo el trabajo de Guadalentura en Flor de Marcos que es un trabajo etnográfico del puerto casi exhaustivo a finales del siglo pasado y me parece que esos trabajos creo que es una base muy sólida donde se sube digamos Christian en su trabajo de campo para hacer este libro que desde ya así como digamos los trabajos de estos historiadores renuevan historiografía corteña así el trabajo de Genaro desde la mente digamos al puerto a la perspectiva de la comunicación el trabajo de Pan Antonio mete al puerto en la antropología se había marginalmente trabajado pero digamos no de manera tan sistemática y también bueno la mirada de fuera de Pan Antonio es muy interesante y bueno así como ellos hicieron este trabajo el trabajo de Christian me parece que mete de lleno al puerto en la sociología digamos en la perspectiva sociológica pero ahí si quisiera decir no a secas o sea yo siento que es un trabajo como bien dijo Ronaldo es un trabajo en donde hay un mismo conductor pero está digamos actualizado por conceptos antropológicos por conceptos históricos utiliza la historia inmediata la historia inmediata y sobre todo una toda esta casi yo diría casi no se le da ningún trabajo de lo que se ha hecho sobre el puerto de Recon realmente me sorprende es realmente admirable como Christian logró en muy poco tiempo hacerse de toda esta biografía sistematizarla leerla luego ya digamos dentro de su objetivo de su trabajo incorporarla cuando era necesario realmente hay un trabajo muy fino muy fino muy experimentado se ve que ya traía todo ese bagaje toda esa experiencia desde antes y que aquí viene a capitalizarla a mí realmente me gustó mucho el trabajo hay muchas cosas desde luego que se van a prestar a debate como en el caso de Juan Antonio en el momento lo comenté pero esa es la idea es abrir la discusión sobre hay temas que se tocan nada más de paz otros que se profundiza más pero sin embargo yo creo que el trabajo seguramente va a haber nuevas líneas de investigación y poniendo unas bases muy firmes y bueno yo creo que eso hay que de entrada destacarlo que sí es un trabajo además otra cosa que Cristian no vino una semana y unos meses estuvo viviendo en el puerto de la cruz tres años no recuerdo mal a mí me tocó ver como parecía que estaba divirtiéndose de repente pero en realidad estaba trabajando como no se ve o sea podía estar en un centro podía estar en una exposición artística podía estar bailando pero siempre siempre sacaba sus diferencias como aquellos viajeros del siglo XIX como decía es que realmente a mí me apena mucho como hay gente así como él como Juan Antonio y otros que han hecho trabajos como Genaro por ejemplo uno tiene esa capacidad de desdoblarse un poco como lo que hacían los puentes cuando escribió este libro de la región de la transparencia que se iba a los altos y él estaba con su divertita entonces no oye vamos a ver así pero que tanto como entonces sobre todo hay otra cosa que me parece importantísima y que yo le decía hace rato cuando lo estaba leyendo me sentí incluso objeto de estudio porque todo es esta película que yo le estaba leyendo digamos yo viví todo ese proceso en mi práctica en carne propia desde finales de los 80 hasta finales de los 90 y bueno incluso aunque ya lo viví después allá en el 97 llego a Jalapa por la tarde del destino y sin embargo yo sigo yendo a Veracruz y estoy más o menos atando de repente me desactualizo un poco pero sí me tocó ver digamos el proceso de Cristian cómo se involucró cómo hizo amistades esa capacidad pues que no es tan fácil digamos sobre todo extranjero francés a veces en ciertos sectores puede ser difícil pero al mismo tiempo como hizo Juan Antonio yo le decía es que tú tienes una patente de forza que es la piel blanca ojos verdes buenas pedras pueden o sea a veces eso sirve a veces no pero digamos más allá de esos aspectos digamos filiales que ustedes quieren realmente sí es muy notable la capacidad que se utiliza para esta parte digamos la visión general la metodológica la combinación de materiales claves ubicar la investigación ubicar los trabajos que se habían hecho y sacar de su otro aspecto que me gustaría comentar así de paso por el tiempo y para no cansarlos es los puntos que tocan yo creo que hay una frase al inicio del libro que es clave para poder entender dice el presente libro pretende hacer énfasis en los modos de identificación étnico-raciales que remitan a la raíz africana a la percepción del color de la piel y los brazos fenotípicos considerados como hace menos negros y las características culturales y generales como los detenientes afro-caribeñas el objetivo dice desde un principio para que no haya cierre es entender cómo esta forma de identificación se movilizan modelan ponen en escena convierten editan gestionan pero también cómo se insertan en la vida social que se fundan en la diferencia de clase género generación características percibidas social históricamente en términos originales o sea en esta frase está metido como condensado en todo el hilo realmente todo lo que ya les habló Cristian todos los aspectos digamos todos los conceptos todo lo que está digamos atrás como tener un deforme para estar en la cabeza realmente entrar en el proceso es muy complejo porque es una sociedad muy heterogénea con muchas no solamente desde lo afro sino afro en que también hay migrantes europeos que llegaron a finales del siglo XIX y quisieron todavía más compleja la sociedad pero además por otro lado blanquean vamos a ver unos jarrochos digamos de la EIT yo recuerdo cuando vivía en los Veracruz y se estaba haciendo cosas sobre digamos rescatar esta la tercera raíz en ese tiempo pobre y decían que se tiene un grupo negro o sea que están locos le decían ir a los hiris y la la mayoría más que encontré que eran las que encabezaban ese proyecto lo que es un proyecto como bien dice Christian es supranacional se ve desde la UNESCO y baja y se aplican estas políticas de la Ciudad de México y de la Ciudad de México bajan y al final aterrizan en un afro caribeño por ejemplo un afro caribeño que estaba totalmente rotabajeado ahora es un insulto ahora es una cosa terrible no hay interés en el sistema pero es casi a un área implorable lo que pasa ahora pero digamos rescatando esta parte esta parte de las políticas cómo se aplica cómo se ve todos estos conceptos todo este objetivo que plantea dentro de las tierras dentro de las políticas culturales del discurso historiográfico y turístico lo del mar lo de la huaca los numeros esta noche nomás a todo ese probador de ver a ponerlo atrás de cara lo de las fronteras de dominación bueno ahí se ve muy claro por ejemplo en el caso de las políticas culturales de la tercera reina de hecho mi pieza que era la que encabezaba a nivel de un acuerdo nacional pero por lo menos en el cuarto cuando ella era directora de una de la de vive que era como la mano derecha de la la aplicación la instrumentación de toda esta esta política ahí se veía digamos yo creo fíjense que yo me iba a ver en el 87 y veía veía todo esto un poco como extraño porque a mí me hablaban de un discurso que yo que vivía en la huaca por cierto no lo como bien dice esa gráfica no es exactamente así no o sea era mucho más complejo que todo eso que desde el punto se levantaba en el que era un país negro y sí 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 veía gente de mulatos y de blanco pero no veía con esa pureza digamos al negro que andaba en la política cultural por otro lado bueno se hizo una serie de de cosas como lo del museo de la ciudad de veracruz donde se tenía la sala de la actitud y de movilir primero los afro-salibeños que vinieron los que también desapareció desde la música creo que todo este recuento y todas estas ambiciones y ambigüedades que se tiraron para que ven quedan muy claras ahí y muy 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 analizadas todo el rescate a mí me tocó ver todo el rescate de los 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 como muy innova ahora que ya es un carocho sexto nacional ahora ya está como quien dice superada ese levante entre comillas superada porque todavía de repente renace otra vez esa cosa y bueno en ese momento eran un poco lupos ahora incluso ya hay hasta frito de los 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 más como porque yo creo que es válido ahora la parte de esta del discurso turístico es esa parte digamos cómo se apropia el gobierno del estado a través de la sociedad del turismo de todo este discurso que viene desde las élites culturales cómo se instrumenta y a final de cuentas y cómo plantea también una transición tanto en el discurso historiográfico como en el turístico cómo se apropia ese discurso digamos desde las élites y cómo realmente como decía Cristian ahora se sigue aplicando un y se resume la frase que hubo una gran derrama económica los hoteles están a reventar y es lo único que les importa realmente lo demás es un discurso que como decía las palmeras que todo como muy ilímpico de la cruz las palmeras borrachas de sol y todo ese rollo incluso un festival sobre la que también era eso lo que se trataba era volver a un distinto turístico importante y bueno la región del puerto va por ahí también entre otras aparte de lo económico también tiene que ver con esta presión turística bueno lo de la huaca también me pareció coincido por una es un es un capítulo realmente para leerse para leerse yo vivía con vivía con gente ahí y en esta época todavía si bien ya se empezaba a darse cuenta la importancia de que allá había sido una de las culturas populares y los músicos y todo eso realmente es hasta muy más recientemente en que digamos desde abajo pero también desde arriba aprovechando digamos un clientelismo que se da a través de esos líderes como la maestra y esta gente que realmente están digamos muy ligados al gobierno digamos local y estatal y sobre todo esa etnografía que hace de las fiestas de los eventos que hace teniendo como centro en el palco de la Fidel Herrera es realmente delirante me pareció o sea ver a Fidel Herrera casi casi la más trataba que sacaban los billetes y empezaba a repartirlos y como al final de cuentas en una competencia de a ver quien hacía mejor digamos una puesta en escena de ser perteneciente al barrio de la Huaca uno decía no, es que yo soy el barrio de la Huaca a decir a contrarrestar como al final la que deciden es una 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 unidad de o sea al final de cuentas como están declarados ahí digamos los poderes fácticos los poderes de la comunicación del gobierno del estado y yo muchas personas estuve ahí pero me hubiera intentado estar ahí a haber sido una cosa de locos vaya a estar ahí y luego si era ahí en el centro así como que yo soy el rey y pónganme los bufornos yo la verdad cuando leí estaba divertidísimo es muy divertido además aparte yo más allá de los ellas que hay en la investigación de Cristo que es una soledad absoluta en cuanto a cuentas de los jóvenes esa parte etnográfica bueno es realmente notable luego la de los rumberos y jarochos que también digamos viví un poco tengo amigos que me contaban y tuve que ir a ver cómo cómo en el portal en el online cómo se contaba la gente y si es cierto o sea es una es totalmente eligen ellos de qué va hace un rato alguien preguntaba si no pertenecían en algún grupo es que sí y no es decir yo puedo ir con un grupito de amigos a divertirme pero ya a lo mejor ya no me sigo con ese grupito me voy con otro y conozco a otro es como muy poroso como este concepto que maneja Juan Antonio de la piedra como que realmente es muy difícil aprender eso y por otro lado como publicar estos son los grupos de grupos este es el grupo este es el grupo y no en realidad es una mezcla un poco de todo y además también incluso desde el punto de vista de clase digamos de ubicación espacial dentro de la ciudad que vienen de tal barrio que vienen del centro que vienen de la flor del magón que vienen de la pochota etcétera todo eso se ve reflejado y además otra cosa bien interesante que dicen que ahí hay un señor que es una organización que viene de la mano que ni siquiera el turismo tomaba en cuenta ahora dicen no pues es interesante vamos a tomarla en cuenta pero ya cuando vieron que como que triunfó como que tuvo éxito no sé si sigue ahora no sé si sigue ahora hay algunos procesos que decía que algunos incluso han desaparecido o han tomado otro rumbo yo me imagino que lo de la huaca sigue porque incluso la universidad está involucrada lo que yo he sido en el caso de la huaca es yo no sé es mucho discurso pero en los hechos espacialmente la huaca se ha ido reduciendo incluso literalmente me refiero no físicamente hay espacios donde han tirado casa yo tenía una amiga que ya murió una fotógrafa a definir a paredes que un tiempo tomó fotografías hizo una exposición y ella decía no es que nos estaba trabajando ya después ya aceptaron pero muchas fotos que ella tomó de patios desaparecieron ahora parece como que ahí es el proceso de patrimonialización que dice Christian pero realmente los hechos no sé que tanto está funcionando para apoyar digamos la necesidad de más gente esa es una parte muy 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 interesante y bueno lo de la esta cultura la cañejera lo de la salsa lo de la suelizodera como incluso había otros hasta discos creo que es una organización muy interesante muy bien analizada y luego bueno la parte incluso llega hasta es una 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 pero como como si ustedes lo leen o es este es casi algo o a veces no la manera en que la digamos se ve en un espacio como esta especie que yo conocí como un centro de salsa que era buenísimo además era de veras lo mejor de la salsa y bueno no solamente ahí pero también digamos el carnaval bueno digamos entre comillas o por lo menos lo más conocido pero de repente se miraban al menos a mí me tocó y me llevaban incluso muy buenos y pero no se daban ese esos espectáculos ¿no? en donde como dice bien Christian se usa género raza clase social y como digamos ciertas clases trabajadoras con tal de tener una botella de whisky o algo son capaces de todo casi ¿no? el propio de la humillación con todo esto y desde atrás en la zona digamos ciertas ciertos personajes tienen un poder de espectáculo sin necesidad de ensuciarse de no incluso yo no sé si de ahí hasta hay personajes de crimen organizados supongo que sí y no como también todavía por ejemplo en el barrio La Vaca que sigue pues el hermano por el droga y todo ya no es ese barrio violento pero en el caso de Carpecio me parece muy adivinado como otro es como como ahí se cruza creo que yo creo que muy atendidamente ahí se cruzan todos los conceptos que vamos alejando incluso por eso termino como como ahí en ese espacio se dan todos todos esos se identifican todos esos conceptos a lo largo del libro y bueno evidentemente hay otros espacios que no están generalizados y había mucho más complejo el panorama pero digamos como una visión de lo que ha sido Veracruz digamos desde la sociología de Veracruz porque me parece un importante libro pero es un pito de verdad que lo lea creo que les puede servir no tanto por el tema quizás que ustedes no les puede servir como cómo abordar el tema de investigación cómo 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 es este proceso y cómo al final quedan fosas sueltas evidentemente que hay que seguir investigando debatiendo pero realmente aparte te digo es hasta divertido esa parte por ejemplo como me ría Veracruz un estado que ríe me imaginaba a tu arte riendo con esa fronquiza de sí mismo el con barba o con barba conocía o sea la cara de la técnica porque viene desde la cuestión de las caritas son riegos entonces a la vez no no es que es veracruz de diversiones de la época hispánica o sea yo me imaginaba a Marte riendo pero riendo se de vosotros o sea no riendo se de qué a ver que somos o sea Veracruz seguro Vega este es el estilo turístico que se están perdidos como le diré absolutamente mentiroso el discurso el fracalero pues y además porque además a Cristo no le tocó pero tiene un que tocó toda la época más fuerte pero no no le tocó pero no le tocó si no empezaba ahora digamos ya estaba por ahí pero no había vencido pero capaz que en una de esas igual que no le tocó que no le tocó con quien trató exactamente entonces y bueno ahora ya dice que ya se cantó no sabe que alguien te va a decir eso que ya se produjo sí ya sí entonces en fin en pocas palabras yo creo que es un libro que tiene muy útil muy sugerente muy importante como parte de agua de investigación que es bueno que se hagan estos libros digo ya sea sea que no hay extranjeros o mexicanos no importa lo importante que se avance en el proceso de investigación y además bueno Christian pues es casi como de casa porque en realidad ustedes van a ver muchos sectores lo conocen y hizo muchas amistades participó en otros libros que también se llama el otro mestizaje y luego en este libro de circulación cultural donde se ve la cuestión como paralelada yo creo que digamos vistos aquí en su concreto plantean una nueva forma de ver a la cruz y sobre todo que desmonta todos estos vistos que hay atrás sobre la cruz lo cual yo digo que en su justa dimensión insisto se puede debatir pero yo creo que es un único momento que tuvo y bueno es un esfuerzo que hacía por ahí muchas gracias muy bien la otra gran etnografía vista desde el carnaval del puerto de veracruz incluso ensaya la interpretación de la cultura veracruzana como cultura carnavalizada es la de Juan Antonio Flores Martos que también su libro está en la cruz de la cruzana que se llama piedras de buca mortales de buca es la piedra de coral de pedazos de coral por las cuales se construye San Juan de Ulúa y algunas casas viejas algunas ya despejadas algunas ya inexistentes y al enterarse de esta ocasión mandó unas palabras le habíamos dicho que si tenía para entrar en Skype tenía clases a esta hora pero que escribía algo dedicado así y dice y dice palabras para la presentación del libro afro-mestizaje y fronteras étnicas una mirada desde el puerto de la cruz de Cristian Reinaudo fue el 28 de noviembre Universidad de Cruzana Jalapa Juan Antonio Flores Marcos Antropólogo Universidad de Castilla de Mancha Talavera de la Reina España ahí está la colonialidad del gobierno la primera vez que supe dice Juan la primera vez que supe de Cristian Reinaudo fue a través de un email hace 8 años en gobierno de 2005 en que me comentaba su intención de llevar una investigación en el puerto de Gran Cruz sobre dinámicas identitarias y cómo se construían las diferencias étnicas y en particular la negritud o afro-nestizaje de la ciudad por lo que yo había trabajado 10 años antes en el puerto me pareció un campo muy necesario en el que profundizar y reflexionar desde una perspectiva crítica así que le animé a hacerlo para mí hoy es una gran satisfacción poder hablar de un gran resultado que es este libro entre medias de este proceso tuve la oportunidad de conocerte brevemente en 2008 y más intensamente en 2010 donde me invitó a abrir el Colón Internacional Ciudad de Puerto de Gran Cruz en primer lugar creo importante resaltar los brazos que por infrecuentes merecen por sí solo la invitación a la lectura de esta obra su solidez teórica perspectiva crítica originalidad metodológica y una aguda etnografía urbana se trata de un texto que combina la solidez teórica sobre los estudios de negritud y afrovestizaje todos estos oportunidades una perspectiva crítica que toma distancia en buena medida con la ortodoxia académica y matrices convencionales existentes en este campo de estudios no le interesa replicar las ideas y perspectivas más reiteradas que las que se ya han estado hablando por las vacas sagradas sobre este campo sino que atendiendo a la singular especificidad del afrovestizaje y juegos de autopresentación identitaria de lo negro en la ciudad de Veracruz persigue ofrecer un análisis propio esta invisibilidad que adopta la negritud en Veracruz en los discursos y prácticas corredianas y la hipervisibilidad e imaginación de la tercera raíz que las políticas culturales empatizan a partir de los años 90 son analizadas con perspicacia y el socio que merecen así llega a producir y destilar una idea que expresa muy bien uno de los juegos que yo intuía entre la flota del puerto aunque jamás llegué a ponerle un nombre más allá de enunciar la imagen de otra vez entre comillas tras vestirse de cubanos en lo que Cristian define como cita una cultura callequera que expresa una africanidad electiva imaginando que para trasciando la obra de las afinidades electivas de Guete me permitiré el autor y la audiencia señalar a partir de mi propia experiencia de campo en el puerto que no resulta nada fácil para un extranjero güero buena gente llevar adelante una investigación de tal ambición y calado entre la banda la flota y la raza que se bate el pobre cada día del pueblo quiero decir resulta complicado para alguien de este perfil trabajar sobre la identidad negra y afromestiza en un contexto sociocultural tan marcado por una experiencia y prácticas sociales de castas no solo debió resultarle complicado trabar relaciones personales confianza e incluso amistad con sus informantes e interlocutores con los que compartió tiempo y vivencias sino que quizá más raro debió resultarle que se sintieran interesados por el tema de la investigación que estaba desarrollando hace apenas dos meses me tocó participar en un tribunal sinodal de tesis doctoral de radio de Darío Ranucciari en la Universidad de Granada su investigación se titulaba música y etnicidad en el archipiélago de San Andrés y Providencia en Colombia y en ella contaba cómo su trabajo de cambio y relaciones complicadas con informantes cambió radicalmente cuando se indiscuyó como técnico fotógrafo y camarógrafo en la filmación de un documental creó Insight sobre el grupo de músicos de San Andrés ello le permitió acceder a una observación más real y rica más allá de la categoría convencional de observación participante sin ser una estrategia premeditada esto me recuerda a la originalidad metodológica e implicación que Cristian desplegó durante su investigación de campo en Veracruz me refiero a su rol como técnico e ingeniero de sonido durante las actuaciones y tocadas de algunos conjuntos musicales en especial con el grupo Juventud Latina Sonera perdón sin duda esto no solo facilitó su campo sino que esa expresión de situación por el son mutuno y música afro le permitió conectar tener el respeto y reconocimiento con las gentes del puerto y hacer aún una más intensa y exhaustiva investigación ello además se conecta con esta preocupación real de la antropología contemporánea por la revolución del intercambio más horizontal donde fluye la reciprocidad de productos con la gente con la que trabajamos los dos capítulos que más me han hecho disfrutar del libro son sin duda el sexto Romeros y Garochos probablemente porque constituyen dos estudios de casos de una etnografía humana muy rica y complicada de hacer y muestran la fina capacidad como etnógrafo del investigador reflexionando además sobre etnicidades e identidades a partir de la música el ritmo y el baile el primero de estos dos capítulos es una etnografía del performance musical activado por el conjunto juventud sonera tocando en el portal de Miranda en la actividad Noches de Callejón en ese escenario y momento se dan momentos e incidentes expresivos que manifiestan esa africanidad delictiva al reflejar comentarios de un músico del tipo que bárbaro como baila esa negra referido por ejemplo a una mujer sin rasgos fisiológicos ni negros ni remotamente mulatos tan siquiera de esa capacidad de observación y análisis dan cuenta frases como la siguiente cuando hablando de los bailadores y bailadoras en esa porción del zócalo registra las interacciones y performances desplegados cita no se trata de definirse como negro sino de bailar algunas secuencias rítmicas con su reactuación gestos y movimientos coreográficos que remiten al mundo afrocaldeño es un acierto del dibujo de la portada del dibujo de la portada del libro obra de Julio Torres que inmortaliza una de esas escenas de bailadores de los ritmos de la comitud sonera en el portal de Miranda dando su lugar incluso al loquito danzonero que vendía los CDs de hecho no puedo imaginar el libro con una portada más distinta más complejo todavía y con más matices que me parece su etnografía del antro capecio disco también autopromocionada como la casa de la raza en el último capítulo citado del libro lo que era una de las discos gruesas y bravas del puerto en los 90 donde sobre todo se bailaba salsa y a la que fue introducido del amado de Miguel Ángel Contoya durante el trabajo de campo compruebo que se había convertido diez años después en una disco de reggaetón cristian realiza un análisis simbólico y social descarnado y muy potente de las prácticas de humillación y de encastamiento de afirmación de las castas y posición social de los participantes en esas actuaciones como muestra dejo el siguiente fragmento literal lo que muestran estos concursos de la diversión sin censura de capecio donde la inversión de los roles sexuales y la violencia ponen a las mujeres y a los muchachos de los barrios pobres en situaciones de humillación pública es que esta cultura del desmadre participa en realidad en la reproducción del orden de las dominaciones y las relaciones de poder página 181 quiero expresar mi agradecimiento por permitirme participar en esta presentación y así disfrutar del privilegio de ofrecer estas palabras sobre este libro y el autor cristian coordinado pocas cosas me agregan tanto como poder compartirlos con ustedes y con el delante y bueno va a conocer esta participación de la oficia próximamente que se supone que se supone que se supone de la congregación Muy bien, a continuación, se ha dado una palabra de un comentario de parte del público. Perdón, antes, algo que nos quiera decir, Cristian. No, creo que es difícil decir algo con todo eso. No, lo que quería decir es que, finalmente, este último capítulo me parecía indispensable. Es decir, ¿por qué? Porque, con eso entra en debate, porque no es fácil para los lugareños de aceptar esta visión del puerto tampoco. Es difícil, pues, yo tenía como debate con Fernando García, que decía, cuando estaba corriendo la tradición, pero, ¿qué es eso? Pero, ¿eso no es Veracruz, no? Pero sí, sí es. Y creo que, bueno, porque lo de la cultura de la Calle Herrera, del Sol Montuno, del Don Sol, del Sol Rarocho, de los mandangos, todo eso, es una cultura promocionada también por los intelectuales, por la élite cultural. Pero, lo que, por la élite cultural local, y lo entiendo muy bien, ¿no? Porque, por la élite cultural local, lo que no es cultura, es reggaeton. Reggaeton, no, no entramos en eso. Pero sí, porque es también la realidad de la vida social, de la vida urbana. Así que, hay que entrar. Y, cuando entras en eso, vas a ver este tipo de cosas que me parece muy bien. Cierto, creo que la dificultad de eso, y es una dificultad a nivel metodológico, la dificultad de eso, es decir, si lo que pasa aquí es una especificidad de la vida. Por supuesto, creo que no. Creo que no. Pero es una especificidad de esta sociedad de casta que existe en Veracruz, que existe en otro lugar, en México, que existe en otro lugar, como decía, en Cartagena, etc. No es específico de Veracruz, pero, por eso, el subtítulo no es una mirada desde el puerto de Veracruz, no es un estudio de casta del puerto de Veracruz, sino es una mirada de todas estas lógicas a partir del puerto de Veracruz. Con esto, bueno, puedo salir medio bien, ¿no?, de este debate, pero creo que vale mucho la pena ir más allá de la política correctness, ¿no?, de lo que es lo popular desde una visión de los intelectuales, y entrar en lo popular de la raza. La raza, pues, este término de la raza me parece súper interesante y súper importante, porque la raza tiene varios sentidos, ¿no? Es el sentido de las clases populares, es la clase, es el pueblo, pero también es la racialización que viene más tarde, y en qué paso se puede ver esta superposición de la raza como clase, con este proceso de humillación, y la raza también como fenótipo, como identidad étnico-racial. Por eso. Yo creo que, y lo he tratado de impulsar, pero no ha pegado, no ha resultado. Yo creo que hay que hacer un estudio integral del puerto. Tanto el trabajo de Juan y un poco menos el tuyo, estamos centrados en la cultura, y el puerto es más. Yo le decía a Juan Antonio, alguna vez que encontrábamos su trabajo, y ha terminado, que lo que se tomaba en la cultura de las cosas más sociales, que se habían entrado en la cuestión laboral, si se habían entrado en la cuestión histórica. A mí me hace un poco de feo, a reserva de que lo leen en detalle, esto de la africanidad efectiva. Yo creo que hace falta una buena historia social del puerto. Hace falta el análisis de clases sociales, y también análisis del enfoque de la vida colonial, que toda la gente la tenemos, la tenemos que impulsar por acá. Y yo creo que la imagen del puerto, yo soy de ahí, nací en los 50, tengo conciencia del puerto desde los 60, 67 años, todavía tenía un puerto, en la vida, en la vida, incluso en el mar con piso de mavera, estaban bailando y estaban soliendo, y oyendo el rodeaje en los pies, no, además de los pies, los domingos. Pero bueno, al interior me refiero, y en particular a lo de africanidad efectiva, que a mí me hace un poco de cortocircuito, porque el puerto es negro. Es decir, en frente del hotel no campo, uno comienza a caminar y ve a pura población negra. En esos camiones y en las periferias, incluso de gente que está llegando del campo de tejería a Medellín, que ahora ya se lo trajo el puerto, pero más allá, la gente es negra, Chacalpiangli, la cuenca, el Papaloapa, etc. La gente es negra. Y como bien los investigadores del Caribe lo encontraron, puedo hacer brevemente el relato, cuando comenzaron los estudios de la cultura negra en el Caribe, uno de los primeros fue Herzkovic. Y Herzkovic se dejó, eligió la metodología de hacer investigación de campo en África y ver lo que subsistía en el Caribe. Y le fue muy difícil. Fue una estrategia que fracasó. Y la conclusión que llegaron los investigadores caribeños es que había que analizar la cultura negra en el Caribe porque mucho es de innovación. En mi tesis de licenciatura, que yo analicé el Caribe, hasta en una forma de investigarme, hay una propuesta estructural a partir de la teoría de la dependencia, que ahora puede ser la teoría de los sistemas mundo, y de la antropología neovolucionista, de materialista, de materialismo cultural. Gente como Sinten Binks, el propio Padre Harry, en el caso mexicano, otros investigadores de neovolucionistas que tienen tecnología cultural. Y para ellos, la tesis de ellos, que yo aprendí de ellos es lo siguiente. Para entender el Caribe, pero esta zona cultural del Mediterráneo americano, que a nosotros nos gusta también como de neovolucionista, con un área de intercambio que incluye Sevilla, todo el sistema de puertos del español, desde Cartagena, Panamá, Habana, Veracruz, pero también en Estados Unidos, con un área de intercambio cultural y de circulación de mensajes de personas, de bienes, música, de manera muy importante, poesía, formas poéticas, etcétera, con una mezcla, o más bien con una intensidad enorme, había que estudiarlo en su conjunto, y que de esa área cultural forma parte de su talento, de esta historia total que nos propone Toño García León, en donde uno de los autores, no la neguito porque es ideología, lo negro, digamos. Recordemos que en el siglo XVII el 80% de la población en Veracruz, lo que se llama la ciudad de las tablas, era negra. Los blancos, desde el XVI hasta prácticamente las campañas para erradicar el paludismo, caían como moscas muertos, con el vómito negro de paludismo, etcétera. Por eso se construye Jalapa, para que los blancos en el momento de mayor intensidad de los mosquitos pudieran sobrevivir. Incluso en la maestría hay un compañero que está trabajando en unas wallets militares formadas por negros, porque eran los únicos que pudieran sobrevivir en la costa. Entonces, la presencia de lo negro, me acordé de Bastir con esto de las Américas negras, que él mismo dice, no es África. Desde Brasil hasta el sur de los Estados Unidos podemos hablar en la costa atlántica de una América negra, incluso Perú. Las rebeliones negras, por ejemplo, investigando estos temas, que había una fuerte población negra en Guadalajara, donde tú estás en el centro y ves gente, pues, el ojo tan latido que se lo guanda a luz, ¿no? Vienes, blancas, llenadas. Pero igual agarré un camión y me fui a la periferia y ahí estaba la alegritud de Guadalajara. Incluso en el norte, donde hubo mucha esclavitud de minas, otra vez que vas a la periferia de las ciudades y ahí está la población negra y aunque en gran parte de México también se asimiló, por las pocas leyes de Indias, etcétera, etcétera. Entonces, eso de africanidad electiva, hay una continuidad solo guiándose por el color. Pero en esta gente que habla de la cultura negra, de las Américas negras, la estrategia cambió de no buscarlo de África en América, sino a partir de dos procesos muy importantes y que fueron fundamentales en la cruz. La plantación y la esclavitud se generó patrones de cultura nuevos. Es cultura americana, es cultura amestizada, es arroz con este café con leche, ni leche sola y además está la dimensión india y yo digo que todo va a falta estudiar la cuarta raíz judía y la quinta raíz árabe. Gran parte de la población española llega de ocho siglos de ocupación árabe y una muy importante cultura judía que todavía no estudiamos, que está muy presente en la cultura mexicana, que está presente en la zona de la cruz, que está por descubrirse. Allá hay una beta para futuras investigaciones que tenemos de judío, que tenemos de árabe, que eso también está en claro. Si a la propia cultura española del sur es cristiza. Entonces, esto de la felicidad electiva posiblemente es una cuestión nueva desde los 30 o quizás más con estas políticas, pero no hay una base de migración racial, cultural y, insistiría yo, no africana, pero sin negra. Entonces, yo creo que si abrimos un poquito el compás y con la mirada y vemos lo estructural, van a aparecer otras cosas. De hecho, han aparecido muchos del calibre. Recuérdense que Córdoba se inicia como una ciudad de guarnición con todos los negros y marrones que han huido de las plantaciones de algodón, de caña de azúcar, que han huido y que asaltaban en el camino a las... a las... a las guerretas, ¿no? a las dirigencias. Entonces, se crea una ciudad para resolver o contener el problema negro. porque hay sociedades y marronas. Es lo que decía en Colombia del Palenque, Palenque o sociedad y marrona. Son ese grupo de negros que huyen de las plantaciones y que tratan de reconstruir la vida en África, un campo, un campo probablemente, pero como hay un proceso de deculturación, como dice, cubano, también, o de saquianca, de los reales, ¿está de lo que se llama? Ajá. De que un proceso de deculturación, por eso hay que... se pasó del ruido de no la supervivencia de la África en América, sino como la cultura negra americana, como de innovación, de creación cultural. Incluso de sincretismo, por ejemplo, las estructuras británicas entre los negros que sobrevivieran a los naufragios o que huían de todas las naciones y que trataban de reconstruir la vida africana porque eran muy bien varones, gente muy joven, que en el camino como los disgregaban, tenían como lengua de contacto las lenguas y las lenguas criollas, pues recordaban muy poco de su cultura, que en realidad ya para sobrevivir, por ejemplo, la tecnología indígena, la tecnología y la tecnología europea, es referente del cristianismo en algunos casos y que se da la hibridación, como decía Ernesto, que se llama la interculturalidad, como estamos diciendo antes, hay que hacer análisis de interculturalidad del puerto, porque creo que nos van a dar muy buenos resultados, vamos a volver a lo porque a ver si la base financiera si le entra, yo alguna vez propuse este estudio integral del puerto, que voy a entrar desde todos esos lados para comenzar a entender por el mundo. Así es, entonces, pues muchas gracias por su atención. Yo creo que, nada más decir rápidamente, que tiene razón Jorge, desde luego, por eso yo decía, hay muchas cosas a la parte, todavía, pero este es un escalón más, un escalón muy firme, y me acordé una, no lo menciona a Cristian, pero me acordé de estas imágenes en donde se ve el puerto a través de culturas costumbristas, ustedes ven la gente y es el puerto, si no negro, totalmente nulato, en Uruguay, se ve, se ve, la parte, digamos, sur, sur sureste de la ciudad donde precisamente se va a crear el mar de la Guaca, se ve, la infronta ahí claramente, físicamente, fenotípicamente, ¿sí? Ahora, desde luego que, que Veracruz, tiene todas esas características que, pero, digamos, a lo mejor, Cristian está, digamos, hizo el análisis, o más bien, Cristian hizo el análisis en un Veracruz urbano de un sector o de algunos sectores, digamos, importantes, pero evidentemente hay una periferia muy compleja que hay que tomar en cuenta y esta parte lo tenemos de la clínica, de toda esta parte para poder entender todo eso, pero, de cualquier manera, me parece que, aún como que se pueda debatir estos conceptos, esta cosa del gastamiento que dice el formato de las casas, porque, ¿no? Dice algo, ¿no? Y yo siempre, siempre digo un poco entre risa y un poco en serio, es que seguimos siendo en muchos y tenemos una sociedad de casa, no solamente, y vaya, es que, es que siguen funcionando muchas cosas así, en otras, en unas ciudades bajas, en otras menos, a veces es, 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 más, más, epidémico, a veces no tanto, pero ahí está, ahí está flotando, ¿no? el ambiente de eso, y tiene razón, porque hay que hacer, hay que hacer más investigaciones desde varias perspectivas, y así, entonces, en fin, en pocas palabras, yo creo que es un libro que tiene muy útil, muy sugerente, muy importante como, como parte agua en investigación, qué bueno que se hagan estos libros, este, digo, ya sea, sea que van, extranjeros o mexicanos, no importa, lo importante es que se avance en el proceso de investigación, y además, bueno, Christian, pues es casi como de casa, porque en realidad, ustedes van a ver, muchos sectores lo conocen, ¿sí? y hizo muchas amistades, este, participó en otro libro que también lo refiere, se llama El Otro Mestizaje, que es un libro de la historia, que es el que se hagan, este, y luego en este libro de circulaciones culturales, donde se ve la gestión con paradigas, yo creo que, digamos, vistos aquí en sus contextos, plantean una, una nueva forma de ver a la cruz, y, este, y sobre todo, que desmonta todos estos libros que hay atrás, sobre la cruz, y lo cual, yo digo que, su justa dimensión, insisto, se puede ir aquí, pero yo creo que es un tipo de negocio que tuvo, y es un esfuerzo que se hace para mí. Muchas gracias. Muy bien, la otra gran etnografía vista desde el carnaval del puerto de Veracruz, que incluso ensaya la interpretación de la cultura veracruzana como cultura carnavalizada, es la de Juan Antonio Flores Martos, que también su libro está en la publicidad de Veracruzana, que se llama Piedras de Bucar, portales de Bucar, portales de Bucar, Bucar es la, la piedra, eh, de, de, de coral, de pedazos de coral, por los cuales se construye San Juan de Ulúa, y algunas casas viejas, algunas ya deslizadas, algunas ya, inexistentes, y al enterarse de esta ocasión, mandó unas palabras, le habíamos dicho que se inscribió para participar de Skype, y que tenía clases a esta hora, pero que escribía algo, dedicado a ti, y dice, palabras para la presentación del libro Afro-Nestizaje y Fronteras Étnicas, una mirada desde el puerto de Veracruz, de Cristian Reinaudo, fue el 28 de noviembre, Universidad de Bucar, de Jalapa, Pol, Juan Antonio Flores Marcos, Antropólogo, Universidad de Castilla, de la Mancha, a la vera de la reina España, ahí está la colonialidad del poder, bueno, la primera vez que supe, dice Juan, la primera vez que supe de Cristian Reinaudo fue a través de un email, hace ocho años, en octubre de 2005, en que me comentaba su intención de llevar una investigación en el puerto de Veracruz sobre dinámicas identitarias y cómo se construían las diferencias étnicas y en particular la negritud o afronestizaje de la ciudad. Por lo que yo había trabajado diez años antes en el puerto, me pareció un campo muy necesario en el que profundizar y reflexionar desde una perspectiva crítica, así que me animé a hacerlo. para mí hoy es una gran satisfacción poder hablar de un gran resultado que es este libro. Entre medias de este proceso tuve la oportunidad de conocerte brevemente en 2008 y más intensamente en 2010 donde me invitó a abrir el Colón Internacional Ciudad y Puerto de Veracruz. En primer lugar, creo importante resaltar los rasgos que por infrecuentes merecen por sí solo la invitación a la lectura de esta obra, su solidez teórica, perspectiva crítica, originalidad metodológica y una aguda etnografía urbana. Se trata de un texto que combina la solidez teórica sobre los estudios de negritud y afroquestizaje, todo esto con comillas, con una perspectiva crítica que toma distancia en buena medida con la ortodoxia académica y matrices convencionales existentes en este campo de estudios. No le interesa replicar las ideas y perspectivas más reiteradas que las que se ya han estado hablando por las vacas sagradas sobre este campo, sino que atendiendo a la singular especificidad del afroquestizaje y juegos de autopresentación identitaria de lo negro en la ciudad de Veracruz, persigue ofrecer un análisis propio. Esta invisibilidad que adopta la negritud en Veracruz en los discursos y prácticas cordillanas y la hipervisibilidad e imaginación de la tercera raíz que las políticas culturales empatizan a partir de los años 90 son analizadas con perspicacia y el socio que merecen. Así llega a producir y destilar una idea que expresa muy bien uno de los juegos que yo intuía entre la flota del puerto, aunque jamás llegué a ponerle nombre más allá de enunciar la imagen de, otra vez entre comillas, trasvestirse de cubanos, en lo que Cristian define como cita una cultura callejera que expresa una africanidad electiva, imaginando que parafraseando la obra de las afinidades electivas de Goethe. me permitiré el autor y la audiencia señalar a partir de mi propia experiencia de campo en el puerto que no resulta nada fácil para un extranjero güero buena gente llevar adelante una investigación de tal ambición y calado entre la banda, la flota y la raza que se bate en el cobre cada día en el puerto. Quiero decir, resulta complicado para alguien de este perfil trabajar sobre la identidad negra y afromestiza en un contexto sociocultural tan marcado por una experiencia y prácticas sociales de castas. No sólo debió resultarle complicado trabar relaciones personales, confianza e incluso amistad con sus informantes e interlocutores con los que compartió tiempo y vivencias, sino que quizá más raro debió resultarle que se sintieran interesados por el tema de la investigación que estaba desarrollando. Hace apenas dos meses me tocó participar en un tribunal sinodal de tesis doctoral de Darío Ranucciari en la Universidad de Granada. Su investigación se titulaba Música y Etnicidad en el Archipiélago de San Andrés y Providencia en Colombia y en ella contaba cómo su trabajo de cambio y relaciones complicadas con informantes cambió radicalmente cuando se inmiscuyó como técnico, fotógrafo y camarógrafo en la filmación de un documental. Creó el Insight sobre el grupo de músicos de San Andrés. Ella le permitió acceder a una observación más real y rica, más allá de la categoría convencional de observación participante. Sin ser una estrategia premeditada, esto me recuerda a la originalidad metodológica e implicación que Cristian desplegó durante su investigación de campo en Veracruz. Me refiero a su rol como técnico e ingeniero de sonido durante las actuaciones y tocadas de algunos conjuntos musicales, en especial con el grupo Juventud Latina, Sonera, perdón. Sin duda, esto no sólo facilitó su campo, sino que esa expresión de situación por el son mutuno y música afro le permitió conectar, tener el respeto y reconocimiento con las entes del puerto y hacer aún una más intensa y exhaustiva investigación. Ello además se conecta con esta preocupación real de la antropología contemporánea por la revolución del intercambio más horizontal donde fluya la reciclosidad de productos con la gente con la que trabajamos. Los dos capítulos que más me han hecho disfrutar del libro son sin duda el sexto, Romero y Tarochos, probablemente porque constituyen dos estudios de casos de una etnografía humana muy rica y complicada de hacer y muestran la fina capacidad como etnógrafo del investigador, reflexionando además sobre etnicidades e identidades a partir de la música, el ritmo y el baile. El primero de estos dos capítulos es una etnografía del performance musical activado por el conjunto Juventud Sonera tocando en el portal de Miranda en la actividad Noches de Callejón. En ese escenario y momento se dan momentos e incidentes expresivos que manifiestan esa africanidad delictiva al reflejar comentarios de un músico del tipo ¡qué bárbaro! ¿cómo baila esa negra? Referido por ejemplo a una mujer sin rasgos fisiológicos ni negros ni remotamente mulatos tan siquiera. De esa capacidad de observación y análisis dan cuenta frases como la siguiente cuando hablando de los bailadores y bailadoras en esa porción del zócalo registra las interacciones y performances desplegados cita no se trata de definirse como negro sino de bailar algunas secuencias rítmicas con sobreactuación gestos y movimientos coreográficos que remiten al mundo afrocalideño es un acierto del dibujo de la portada del dibujo de la portada del libro obra de Julio Torres que inmortaliza una de esas escenas de bailadores de los ritmos de la comunidad sonera en el portal de Miranda dando su lugar incluso al loquito danzonero que vendía los CDs de hecho no puedo imaginar el libro con una portada más distinta más complejo todavía y con más matices que me parece su etnografía del antro capecio disco también autopromocionada como la casa de la raza en el último capítulo citado del libro lo que era una de las discos gruesas y bravas del puerto en los 90 donde sobre todo se bailaba salsa y a la que fui introducido del amado de Miguel Ángel Montoya durante el trabajo de campo compruebo que sería convertido diez años después en un disco de reggaetón de reggaetón cristian cristian realiza un análisis simbólico y social descarnado es impotente de las prácticas de humillación y de encastamiento de afirmación de las castas y posición social de los participantes en esas actuaciones como muestra dejo el siguiente fragmento literal lo que muestran estos concursos de la diversión sin censura de capecio donde la inversión de los roles sexuales y la violencia ponen a las muchachas y a los muchachos de los barrios pobres en situaciones de humillación pública es que esta cultura del desmadre participa en realidad en la reproducción del orden de las dominaciones y las relaciones de poder página 181 quiero expresar mi agradecimiento por permitirme participar en esta presentación y así disfrutar del privilegio de ofrecer estas palabras sobre este libro y el autor cristian ordinado pocas cosas navegan tanto como poder compartirlos con ustedes y con el delante y bueno va a conocer esta participación toda la fecha próximamente en sesión de la conferencia muy bien a continuación si hay alguna pregunta o comentario que es parte del público algo perdón antes algo que nos quiera decir es que finalmente este último capítulo me parecía indispensable ¿por qué? porque y ese con ese entre el debate porque no es fácil para los lugareños de aceptar esta visión del puerto tampoco es difícil yo tenía como debate con Bernardo García que decía cuando estaba corriendo la traducción pero ¿qué es eso? pero eso no es Veracruz ¿no? pero sí y creo que bueno porque lo de la cultura de la calle Herrera del son montuno del son rarocho del son randango todo eso es una cultura promocionada también por los intelectuales por la élite cultural pero lo que por la élite cultural local y lo entiendo muy bien ¿no? porque por la élite cultural local lo que no es cultura es reggaeton reggaeton no 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 entramos en eso pero sí porque es también la realidad de la vida social de la vida urbana así que hay que entrar y cuando entras en eso vas a ver este tipo de cosas que me parece muy bonito cierto creo que la dificultad de eso y es una dificultad a nivel metodológico la dificultad de eso es decir si lo que pasa aquí es una especificidad de Veracruz por supuesto creo que no creo que no pero es una especificidad de esta sociedad de casta que existe en Veracruz que existe en otro lugar en México que existe en otro lugar como decía en Cartagena etc no es específico de Veracruz pero por eso el subtítulo no es una mirada desde el puerto de Veracruz no es un estudio de casta del puerto de Veracruz sino es una mirada de todas estas lógicas a partir del puerto de Veracruz puedo salir medio bien de este debate pero creo que vale mucho la pena ir más allá de la política correcta de lo que es lo popular desde una visión de los intelectuales y entrar en lo popular de la raza la raza este término de la raza me parece súper interesante y súper importante porque la raza tiene varios sentidos es el sentido de las clases corporales es la clase es el pueblo pero también es la racialización que viene más tarde y en el capítulo se puede ver esta superposición de la raza la raza como clase con este proceso de humillación y la raza también como fenótem como identidad étnico-racial por eso yo creo que y lo he tratado de impulsar pero no ha pegado no ha resultado yo creo que hay que hacer un estudio integral del puerto tanto el trabajo de Juan y un poco menos el tuyo estamos centrados en la cultura y el puerto es más yo le decía a Juan Antonio alguna vez que encontrábamos su trabajo y al convenado que se había entrado en la cuestión laboral si se había entrado en la cuestión histórica a mí me hace un poco de ayuda a reserva de que lo leen detalle esto de la africanidad efectiva yo creo que hace falta una buena historia asociada del puerto hace falta el análisis de clases sociales y también análisis desde el enfoque de la ley colonial que tenemos que impulsar por acá y yo creo que la imagen del puerto yo soy de ahí nací en los 50 tengo conciencia del puerto desde principios de los 60 67 años todavía tenía un puerto en Tampillas en Tampillas incluso Villa del Mar con piso de madera estaban bailando y estabas soliendo y oyendo el oleaje en tus pies los domingos pero bueno a lo que me refiero y en particular a lo de africanidad efectiva que a mí me hace un poco de puerto circuito porque el puerto es negro es decir enfrente del hotel Mocambo uno comienza a caminar y en pura población negra en esos camiones y en las peritorias incluso hay gente que está llegando del campo de tejería a Medellín y ahora ya se lo trago el puerto pero más allá la gente es negra Chacalpiang y se la cuenca toda la gente la cuenca el Papaguapa etcétera la gente es negra y como bien los investigadores del Caribe lo encontraron puedo hacer brevemente el relato cuando comenzaron los estudios de la cultura negra en el Caribe uno de los primeros fue Herzkowitz y Herzkowitz se dejó eligió la metodología de hacer investigación de campo en África y ver lo que subsistía en el Caribe y le fue muy difícil fue una estrategia que fracasó y a la conclusión que llegaron los investigadores caribeños es que había que analizar la cultura negra en el Caribe porque mucho es de innovación en mi tesis de licenciatura que yo analicé el Caribe hasta en una forma de autoinvestigarme hay una propuesta estructural a partir de la teoría de la dependencia que ahora puedo decir la teoría de los sistemas mundo y de la antropología evolucionista del materialista ¿no? del materialismo cultural gente se conocía Ben Binks el propio Barry Harris en el caso mexicano otros investigadores en la producción de tecnología cultural y para ellos la tesis de ellos que yo aprendí de ellos es lo siguiente para entender el Caribe pero esta zona cultural del Mediterráneo americano que a nosotros nos gusta también como de educación con un área de intercambio que incluye Sevilla todo el sistema de puertos de español desde Cartagena Panamá Habana Vega Cruz pero también en Estados Unidos con un área de intercambio cultural y de circulación de mensajes de personas de bienes música de manera muy importante poesía formas poéticas etcétera con una mezcla o más bien con una intensidad enorme había que estudiarlo en su conjunto y que de esa de esa área cultural forma parte de su talento de esta historia total que nos propone Toño Gracielo en donde uno de los autores no la negra pero que ella es ideología lo negro digamos recordemos que en el siglo 17 el 80% de la población en Veracruz se llama la ciudad de las tablas de la negra los blancos desde el 16 hasta prácticamente las campañas para erradicar el panudismo caían como moscas muertos con el vómito negro del panudismo etcétera por eso se construye en Jalapa los blancos en el momento mayor intensidad de los mosquitos pudieran sobrevivir incluso en la maestría hay un compañero que está trabajando en unas guardias vitales formadas por negros porque eran los que únicos que podían sobrevivir en la costa entonces la presencia de lo negro me acordé de bastito esto de las américas negras que él mismo dice no es áfrica desde brasil hasta el sur de los estados unidos podemos hablar en la costa atlántica de una américa negra incluso perú las rebeliones negras por ejemplo investigando estos temas que había una fuerte población en Guadalajara donde tú estás en el centro y ves gente de los botanfantinos de los guandaluces bienes cantas pero igual agarré un camión y me fui a la periferia y ahí estaba la negritud de Guadalajara incluso en el norte donde hubo mucha esclavitud de minas otra vez que vas a la periferia de las ciudades y ahí está la población negra y aunque gran parte de México también se asimiló por las leyes de Indias etcétera etcétera entonces eso de africanidad electiva hay una continuidad solo guiándose por el color pero en esta gente que habla de la cultura negra de las Américas negras la estrategia cambió de no buscarlo de África en América sino a partir de dos procesos muy importantes y que son fundamentales entre la cruz la plantación y la esclavitud se generó patrones de cultura nuevos es cultura americana es cultura amestizada es arroz este café con leche ni leche sola y además está la dimensión india y yo digo que todo falta estudiar la cuarta raíz judía y la quinta raíz árabe gran parte de la población española llega de ocho siglos de ocupación árabe y una muy importante cultura judía que todavía no estudiamos está muy presente en la cultura mexicana está presente en la zona de la cruz que está por descubrirse allá hay una beta para futuras investigaciones que tenemos de judío que tenemos de árabe eso también está muy claro si la propia cultura española del sur es cristiza entonces esto de la africanidad electiva posiblemente es una cuestión nueva desde los 30 o quizás más con estas políticas pero hay una base de migración racial cultural insistiría yo no africana pero sin negra entonces yo creo que si abrimos un poquito el compás o la mirada y vemos lo estructural van a aparecer otras cosas de hecho han aparecido muchos en el Caribe recuérdense que Córdoba se inicia como una ciudad guardiación con todos los negros y marrones que han huido de las plantaciones de algodón de caña de azúcar que han huido y que ha sacado en el camino a las a las guerretas no a la a las dirigencias entonces se crea una ciudad para resolver o contener el problema negro porque hay sociedades cimarronas que es lo que decía de Colombia de Palenque o sociedad cimarrona son ese grupo de negros que huyen de las plantaciones y que tratan de reconstruir la vida en África o campo probablemente pero como hay un proceso de deculturación como dice un cubano también o de un proceso de deculturación por eso hay que se pasó del ruido de no la supervivencia de la África en América sino como la cultura negra americana como de innovación de creación cultural incluso de sincretismo como por ejemplo las suturas británicas entre los negros que sobrevivían a los naufragios o que huían de todas las naciones y que trataban de reconstruir la vida africana pero que eran muy bien varones gente muy joven que en el camino como los disgregaban tenían como lengua de contacto las lenguas de los negros y le declararon las lenguas criollas pues recordaban muy poco de su cultura que en realidad ya para sobrevivir por ejemplo la tecnología indígena la tecnología europea el referente del cristianismo en algunos casos y que se da la evalización como decía Ernesto se llama la interculturalidad como estamos diciendo antes hay que hacer análisis de interculturalidad bueno que creo que nos da muy buenos resultados vamos a volver a proponerlo a ver si la base financiera si le entra yo alguna vez propuse este estudio integral del puerto quiere entrar en todos esos lados para comenzar a entender el puerto del público pues muchas gracias por su atención yo creo que nada más decir rápidamente que tienes razón Jorge desde luego por eso yo decía hay muchas cosas además todavía pero este es un escalón más y me acordé no funciona artístico pero me acordé de estas imágenes de San Juan que yo se hizo que era a un día barrio de la en donde se ve el puerto a través de culturas costumbristas ustedes ven la gente y es un puerto si no negros totalmente es nular se ve sobre la parte digamos sur sur sureste de la ciudad donde precisamente es la prea del mar de la huaca se ve de pronto ahí claramente físicamente fenotípicamente ahora desde luego que Veracruz tiene todas esas características que es importante pero digamos a lo mejor Cristian hizo un análisis o más bien Cristian hizo un análisis en un Veracruz urbano de un sector o de algunos sectores digamos importantes pero evidentemente hay una periferia muy compleja que hay que tomar en cuenta y esta parte de la clínica de toda esta parte para poder entender todo eso pero de cualquier manera me parece que aún como que se puede abatir estos conceptos esta cosa del gastamiento que dice por más como de las casas porque dije algo y yo siempre digo un poco entre risa y un poco en serio es que seguimos siendo en muchos sentidos una sociedad de casa no solamente vaya es que siguen funcionando muchas cosas así en otras en unas ciudades bajas en otras menos a veces es más epidémico a veces no tanto pero ahí está ahí está flotando el ambiente de eso y tiene razón porque hay que hacer hay que hacer más investigaciones desde varias perspectivas porque como insisto es muy complejo el cuerpo con una mirada así no se puede entender todo el cuerpo hay que seguir y que siempre se puede en otra no se si alguien que se puede preguntar si quizás preguntas ya no ya hablamos mucho ¿se les antoja leer el libro? es el objetivo de esta presentación si no hay ninguna pregunta es muy tarde hay exámenes presentaciones y todo lo demás agradecemos mucho su presencia el libro con un pequeño descuento se puede recibir de afuera muchas gracias muchas gracias gracias gracias